Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer en la campaña con los elfos silvanos Nos han asediado una ciudad los enanos, así que vamos a lucharla Vale, vamos a... a ver, vamos a dejar a este que es el general Vamos a meter a estos aquí, a estos aquí Y a estos aquí como... y el general solo, vale Vamos a utilizar esta montañita Para que no puedan venirnos por el lado este, vale Vamos a dejar esto tal cual, vale Ponemos aquí a los estos detrás, a estos aquí y al general aquí Vamos a empezar la batalla, vamos a ver si nos podemos colocar un poquito mejor Vamos a poner a las... a los arborios detrás para que carguen después A los arqueros aquí Y a estos los vamos a llevar... a estos los vamos a llevar ya para acá Vale, 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 vale Mmm... yo creo que voy a hacer una victoria sencilla porque voy a hacer focus al general, vale Además con... es un general... no, el general no está, vale, está aquí No tienen en principio proyectiles, tienen... mineros creo Vale, los mineros no sé si las... las... las cargas estas explosivas pueden... Pueden... eh... disparar a... a vehículos alados, o sea, vehículos animales alados No lo sé Vamos a ver si pueden o no Esperemos que no, espero que no Vale Vale, vamos a hacerle focus ahí Y... a ver dónde está... vale, ya está... vamos a rebobinar un poquito Que venga tranquilamente, no pasa nada Vamos a darle más chicha Cuando estén a tiro, los paro Vale, yo creo que ya están a tiro Sí, están a tiro Vale Y... entra aquí Vale Disparamos al general Vale Vamos a hacer super focus al general Tiene mucha... mucha coraza Tiene mucho defensa cuerpo a cuerpo Como tenéis, mirad, 126 de armadura Y... 63 de... cuerpo a cuerpo Pero tenéis muchísima armadura O sea, es increíble Estos no sé por qué se han parado aquí Vale, a ver Vamos a ver si le podemos hacer focus Vale Vale, vamos a hacer que... a parar la carga esta Para que no ataquen por nuestro flanco a... A... Vale, por aquí Vale, llegamos a este contra el general enemigo también Vamos a disparar Mejor... a ver No sé si seguiréis haciendo focus al... El general es este El general... es que no estoy haciendo nada de daño Vamos a dispararle aquí a las espaldas Y vamos a disparar a estos aquí Vamos a... a centrar otros objetivos Que no estábamos haciendo mucho daño Al general En teoría disparando por la espalda Deberíamos hacerle mucho daño a los... Vamos a sacar al águila Que no queremos que muera No, paráis al otro lado Vamos Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer cargas con los águilas Y les sacamos Les metemos y les sacamos Y lo mismo con este Vale Las cargas de los águilas son un poco cutres Pero les sacamos ya Les sacamos ya Les sacamos ya A ver Seguimos haciendo que disparen El águila está por aquí Les sacamos Vale Está jodido, eh Está jodido porque Vamos a disparar todos a este Y este que vaya disparando a este Está jodido porque Tienen mucha coraza Pero en principio Se debería poder conseguir Vamos a cargar a esos de ahí A ver si podemos liberar ese flanco De... De... De los enanos Vale Al principio El único flanco que podría Estar un poco fastidiado Es este de aquí Vamos a llevar esto aquí Vale El águila ¿Dónde está? Vale El águila está haciendo daño ahí Vale, perfecto Y a este le vamos a disparar A ver Es el otro Vale Le vamos a disparar también a este Vamos a estar haciendo focus ahí un poquito Es que lo mejor que puedo hacer es Poner estos aquí Y estos aquí Y vamos a meter estos aquí por ejemplo Vale, atención que el general está aquí, eh Vamos a llevar el águila Vale Yo creo que así va a ser mejor Uh, atención Atención El flanco nos cae El flanco se nos cae Hay que llevarlo Hay que llevarlo Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos Tiene que caer el general Vamos Uh, está cayendo Vamos Vamos a rodearles A ver si podemos rodearles Y nos ponemos por detrás Y empezamos a disparar por detrás Y ya está Vale Vamos a llevar esto aquí Mismamente Vale, esto ya está medio acabado, eh Va, esto está muy Ya está medio acabado Ya está medio acabado A ver A ver A ver, a ese de ahí Solo me queda uno de este, ¿no? No, no, no me quedan más Vale, vamos a ayudar al águila Que está sufriendo mucho el águila Está a punto de morir Cargamos a este Este lo llevamos aquí A por estos Vale, eso es para estos Que vienen por los arqueros Bien Vamos, vamos, vamos Bien Vale, esto ya está medio acabado Vamos a darle velocidad Uh, que vienen, que vienen, eh Nos vamos, nos vamos Que vienen mazo Vale Vale, soy mucho más rápido Que los Que los enanos Así que nos vamos a quedar aquí Vamos a hacer el focus a estos Vamos a ir a por esos Estos están a punto de morir El águila ha desaparecido Se ha pirado Vamos a ir a por estos También con estos Vamos a ver si matamos a estos No, a estos que tienen más Y ya está a punto de caer El general enemigo No quiero que huya Aunque creo que es una Es un asedio, ¿no? Sí Es un asedio Así que va a dar igual Pero lo quiero matar Porque sí Porque ha usado atacarnos Ha usado atacarnos Y le quiero matar En teoría esto es muchísimo más rápido Que Eh, a ver cuánto tiene de velocidad 110 Sí Bueno, sí Sí, es mucho más rápido No, no, no disparéis vosotros Que hacéis fuego Amigo Bueno, da igual ¿Qué más da? No sé ni cuánta vida Le queda 900 y pico Vamos a esperar a que me maten Bueno Yo creo que ya 700 No sé qué Bueno, vamos a esperar A ver si Y este Pues que persiga a alguien Por ejemplo, ¿no? Que haga algo Que no se quede parado Vamos a ver Cómo lo está haciendo Nuestro Madre mía Está ahí Está medio muerto Ahí está No, no ha muerto todavía ¿Cuánto le queda? 180 Va a morir ya Va a morir ya Ahí está Ha muerto No, no ha muerto Vamos Vamos Murió No Joder ¿Cuánto le queda? 137 todavía No Vale, está bajando Está bajando 89 Está por ahí Ha muerto ya Ahora sí Ahora sí Finalizamos batalla Vale No era muy difícil Pero bueno Son enanos Tienen mucha armadura Mis arqueros Han hecho muchísimo Muchísimo Daño O sea, mirad Casi 100 bajas cada uno Mirad estos Estos arborios De aquí Vale Vamos a darle Lo que he dicho Simplemente es que Hemos hecho muchísimo Daño con los arqueros Porque es que Se corta de vez en cuando Cuando hay una pantalla De carga y tal Que hemos hecho Muchísimo daño Sobre todo con los arqueros Con las driades También hemos hecho Bastante daño Y gracias a los arborios Hemos aguantado la línea Porque han sido Los que han aguantado Realmente la línea Los arborios O sea, las driades Perdón Han aguantado bien la línea Han matado mucho La verdad Hay uno que ha llegado A 100 prácticamente Pero ¿Qué va a decir? Pero No han aguantado O sea, es decir Estaban huyendo Antes de que huyese Los arborios Vamos a ir No sé si ir Hacia el norte A ver un momento Vamos a ver Cómo está la La diplomacia Con nuestros compañeros Elfos Silvanos Vale Bueno Elfos Sí, bueno Elfos silvanos Vale Eh, nada Este no va a querer nada ¿Verdad? Lleva con moderado 10 años este hombre Este está mejorando Vale Pues Yo creo que vamos a bajar A por A por Tilea Y esta zona de aquí A ver Tilea Uy, Tilea es muy fuerte Tiene el rango 7 Eh Está en guerra Contra la tribu de Cuerno Dentada No tiene aliados La verdad es que es un buen objetivo Es un buen objetivo Vamos a ver Carcason Quiere Bueno Alianza defensiva Vamos a ver Ha rechazado Bueno, no voy a Ofrecer dinero a nadie Para estas cosas ahora mismo Vamos a irnos Es que está bajando esto, tío Necesito meterme aquí Por lo menos dos o tres turnos A ver Vamos a pasar esto Si veo que estoy en muchos turnos Cortaré, ¿vale? A ver ¿Qué ocurre en este turno? Oh, me atacan otra vez Bueno Simulamos ya O sea, estos son los restos Del anterior ejército Simulamos Vencemos Y liderazgo Que tampoco me dan mucho dinero Vale Pues el ejército Enemigo Acabado Vale Recompensa Señor de las batallas Más doce de liderazgo Tecnología investigada Perfecto Facción destruida Hemos destruido Una facción De los Enanos Creo que Es la que Adit ha puesto ¿No? A ver Sí Hemos destruido Una facción enana Perfecto Y ahora vamos a Diplomática con los no muertos No hay No hay con los humanos Algo de eso En plan de Piles verdes Es que están todos Menos de los humanos ¿No? Estalia Y las tribus Orden público Uf Esto me renta mucho ¿Cuánto tengo de ámbar? Lo voy a investigar Orden público más tres Lo voy a investigar Vamos a pasar turno Y así ya se me mejora Se mejora el orden público Mucho más todavía A ver No sé si lo suficiente Como para que me pueda Ir de la ciudad Ahora mismo Vamos a ver No Todavía no Vamos a estar un poquito Más aquí Vale Ah mira Provincias imperiales Vale Esto también lo necesito Investigar sí o sí Vale Necesito ahora mismo Quiero Mejor dicho Hacer un pacto De una agresión En una alianza defensiva Con el imperio Me quiero liar un poco En plan del bien Contra el mal Y típico Lo típico eso Así que A ver Crecimiento Frecuencia de reposición De bajas Esto me viene muy bien También Vale Y vamos a investigar Ya algo que no me cueste Ámbar Esto está investigado Munición Uf Esto me viene genial También Vamos Uf 8 turnos Es un huevo en realidad Pero bueno Es normal porque Es brutal La La bonificación A ver En teoría Esto tiene que estar mejorando Mira Uf Amazo además Mira Tecnología 40 46 total Y menos 35 O sea Está mejorando 11 por turno Vale Bueno En teoría Está mejorando 11 Pero está mejorando Mucho más Vale Bueno Vale Mejor Perfecto Porque Como digo Quiero Uf Aquí han destruido Me voy a hacer Con esa ciudad Y ¿Por dónde voy tío? Voy por aquí Me voy a meter donde los orcos Lo siento mucho Vamos a pasar turno Me voy a meter ahora en el túnel ¿Qué pasa? Voy a meterme en el túnel aquí Y luego voy de túnel en túnel Tratado de paz Ah ¿Estaba en guerra con estos? Eh Vale Vale No estamos en guerra con nadie Vamos a atacar a A los orcos Luego Más adelante Primero voy a conquistar Esa ciudad Si todavía está Vale Si Vamos a conquistar primero Esta ciudad Que me va a venir Muy bien Porque me va a dar Ámbar Y Bueno Si es que más puedo atacar Estos ahora En realidad ¿Dónde están? ¿Cuáles son? La luna torcida ¿Les puedo atacar? Les voy a atacar Por cierto Les voy a atacar Si Vamos a atacarles Ya que estoy aquí Vale Pensaba que era justo De las luna torcida Y digo No me fastidies Ahora Uh Se han creado un ejército Espero que no se haya creado De repente un ejército De la nada Que tenga todo el ejército Completo O la mitad O algo de eso Porque si no sería una Vale 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 Declaramos guerra No tengo aliados todavía Guerra declarada Atacamos Y Vamos a Simulamos Es que no hay No tienen nada O sea Son todo Goblins Asquerosos Nada Vamos a simular Vamos a Tú es que me dan Muchísima pasta Tío Por Por arrasar Muchísima pasta Pero necesito el ámbar Es que el problema Es que luego me cuesta Más reconstruirla Que lo que me dan Como es lógico Porque si no La gente cogería la pasta Y luego se piraría ¿Sabes? Aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Economía Porque está más cerca De mi De mi Ciudad Principal Que esta Esta está más lejos Así que por eso Le he puesto militar Vamos a mejorar Al señor Orión Que le vamos a dar Daño de proyectil Es esta tope Tiempo de recarga Le vamos a dar munición Porque si no tiene mucha munición Estamos fastidiados A esta mujer Le vamos a dar Daño de proyectil Que tenga un poco más de daño Y pasamos de turno O si Pasamos de turno Venga No puedo hacer mucho más Ahora mismo Viene un agente Ya el típico agente Toca narices Pero me parece que se va Por los enanos A ver Digo enanos Sé que es Otra facción Es La facción ¿Cómo se llama? El Clan Angrunt Les llamo enanos Porque son enanos Y ya está No Vale Vamos a ver si Que llegamos antes Vale Eh Facción encontrada Everland Vale Eh Pasamos turno Quiero como he dicho Conquistar la ciudad Que está aquí Uh Aquí fuego Están destruyendo algo Por ahí Vamos a ver Que ha pasado ahí ¿No? A ver Uh Llego más Mucho menos Vale Uh Están fatales Estos también Están súper desgastados Lo malo que me parece Oh Me van a atacar Perfecto Vale La luchamos Es que la otra no ha luchado Esta tampoco tiene mucho sentido Es que si no Uh Encima me ayuda esto Tío Es que esto no tiene nada sentido Lucharlo Si acaso La anterior Podría tener un poco de sentido O sea Mucho más que este Me refleja Tampoco tenía sentido De luchar la anterior A ver Vale Eh Uy no he leído Lo que ha puesto Rasgo conseguido Sin un solo sonido Vale Ah que les hemos hecho Una Vale Pues perfecto Eh Vale Eh Mira Daño proyectil Más 5% A todas las fuerzas De la facción Perfecto Simulamos Matamos a los Orcos Facción destruida Encima A ver No debería tener Tengo en serio Ah Que mierda Tío Vale Vamos para allá Eh Tiempo de recarga Reducido Vale Y quería hacer algo Y no sé que era A ver Mirar la diplomacia Con Con esto Nada Esto se ha quedado Ah me está mejorando un poco Vale Con el imperio Vale Está más o menos El próximo turno va a estar muy bien Bueno Va a estar bien Esto se ha mejorado Pero siguen sin rechazar mi oferta Acceso militar No quiere Y tratado defensivo Alianza defensiva Ni de coña también No Imaginaba Neutral Este no quiere nada No sé por qué Acceso sin permiso Contra A1 Vale Vale Pues nada Vamos a pasar De turno Ahí tenía que Quería mirar una cosa De los personajes En plan Lo de las armas Que tienen La armadura Y todo eso Lo miraré después En este turno Que entra Eh A ver Escudo Vale Nada No tengo nada Vale A ver Esto que me da Resistencia a la magia Resistencia física Uf No sé que quiero Eh A la A ver Eh Armadura básica Vale Esta la tiene Orión Y hasta le metemos esto Eso lo tiene Orión Vale Esto puede ir más rápido así Espérate Creo que Llego ¿no? No Me cago en la leche Ah Que putada Bueno Luego la Da igual Eh Guerra declarada El imperio Osland Excedente de población Vale Eh Aquí Vamos a mejorar esto Eh Lo vamos a mejorar ahora Si lo vamos a mejorar ya Que eso Lo necesito Vale Pues ¿Cuántos turnos son? Que no lo he mirado Y Cuatro Vale Tengo que mejorar también Esto más adelante Lo sé Tranquilo No os preocupéis ¿Debería haber mejorado eso? Pues Puede ser Vamos a ver cuánto Ambar tenía Tenía Bueno Es que Es uno solo Nada Vamos a mejorar Esto Que mira Me da más de Me da 100 de ingreso Crecimiento 40 Garantizado 8 espacios de construcción Y me da Bastante guarnición O sea que me viene bien Por si me atacan la ciudad Y Esto no puedo conquistar Con Conquistar Lo iba a decir Construirlo Vamos a hacer Economía Uh ¿Qué dices? ¿Y estos? ¿Y estos notas? ¿Tú? Odio los Uh Uh Aquí está pasando algo Me tengo que pirar ya ¿Por dónde voy? Tío Es que el camino más rápido Es este Y la pava esta Tío Que se venga Para acá No queda otra Si le atacan Mala suerte Pero me tengo que volver Echando leches Tiene el ejército Entero Esto Si yo cuánto tengo Bueno Tienen Tienen desgaste O sea que Cuando Si llegan Van a llegar Con algo de desgaste Eso En parte es bueno Yo que Uf Es que Que mierda De guarnición Tengo Tío Hay que rezar Es que me van a atacar Tío Espero que me asedien No me ataque Uh Que van a por el roble eterno Tú A ver Vamos a ver Que hacen Tío Porque es que Si no Confederación Bretonnia Artoris Estoy Es que estoy En cuenca Tío Van a por el roble eterno Estos perros Bueno En realidad Tengo mejor guarnición Creo O tengo más o menos Parecido Bueno No 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 Que narices Tengo mejor en mi ciudad Ah Bueno A ver Más o menos O sea Tengo mejores Al que no es en mi ciudad O sea En el roble eterno Pero tengo Mejor infantería Tiempo de aguante Vamos a construir esto Espero que no me ataquen todavía Tío Que me asedien O algo Vale Vamos a lucharla Está perdidísima Vale Vamos a guardar la partida Por si acaso Vamos por si acaso No Porque la voy a perder Vamos a lucharla Para hacer las máximas bajas Posibles Vale Obviamente Voy a ir a saco A por su general Es lógico Este lo vamos a dejar Lo vamos a meter aquí A este Esto lo vamos a meter Aquí 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 Y aquí Vamos a meter estos Aquí A ver Sé que es una tontería Sé que es una tontería Pero a mí me pone un poco nervioso Que estén así descompensados En plan Así Me gusta que esté como simétrico Y esto lo vamos a meter Un bosque por aquí No hay bosques Aquí Aquí No hay bosques Aquí Entonces Vamos a A ver si Con esto Esto les confunde un poco En plan Que cada Mierda Estos son Estos son rápidos Velocidad 70 95 Vamos a activar esto Uy El general Que se me olvida A ver Focus Y ahora el general Vamos a ver Vamos a ver Coño ¿Voy ir? ¿Voy ir? Que me he equivocado Vale Este se va a cargar De estos Y Estos Joder Han entrado Tío A ver si puedo Deshacerme de esto Vale Vale Vamos a por estos Probeza general Tío Vale Si matamos al general La partida Puede estar Muy encarrilada Bueno Que matan al mío Tú Espérate Vamos Vamos A ver La clave Es el general Enemigo Tío Está jodido Está imposible Por así Prácticamente Además me he colocado mal Tenía que haberme colocado En esta esquina Y ya está Yo creo Si hubiese sido mejor Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algo más Tú Sal de ahí Tío Bueno Es lo que hay Tenemos que ir a por ellos O sea No queda otra Vale Vamos a cargar A los Arqueros Ellos De ellos Vale El general Está muy Muy bien Todavía Nada Se acabó la partida Hemos perdido La batalla Chicos Vale Hemos perdido La partida Perdón La partida La La batalla Asentamiento Solado El rol eterno Vamos a hacerles pagar Por esto El asalto Por parte de un gol Vale Vamos Vale Y tengo que hacer una cosa Porque tengo déficit de ámbar Tengo que quitarme A este hombre de aquí Para no tener déficit de ámbar Tenemos que ir a por estos Malditos No me llega No me lo puedo creer Más ¿En serio? Bueno Estos están teniendo desgaste No me importa A ver A ver A ver A ver Que podemos Investigar nada No podemos Investigar nada Diplomacia Como la tenemos Con los Empeorando Empeorando Está normal Está empeorando todo Porque me he metido Por las ciudades De ellos Estos no van a querer Pacto de una agresión No quieren Pacto de una agresión Westland quiere Pacto de una agresión Tenemos Vale No se puede Comercio con ninguno Opa Que me voy No quería mirar esto Vamos a pasar turno No estoy investigando Ay perdón Lo sé A ver A ver Hay que solucionar esto Antes de Que acabe el capítulo Llevamos 30 minutos Se van a por mi ciudad Mira Esta la puedo ganar La voy a simular La voy a guardar antes Porque si la Es que están muy tocados En realidad Vamos a simularla Porque encima Tengo murallas O sea ojo Creo que tengo murallas Y ahora voy a Rematarle Y la voy a jugar Esa Quiero matarle yo Con mis propias manos No quiero que le mate La máquina Uy esto seguro que Vale Vamos a lucharla chicos Vale Vamos a crear una línea Junto a este también Espérate Vamos a hacer Esto Uno Estos dos Y este Vale Vamos a meter A los arqueros Aquí Tres Se mete este Se mete este Tres Este lo metemos Como uno solo Y estos Individuales Todos Vale Vamos a Vale Va a decir Vamos a desplegar En vanguardia No podemos A ver Vamos a quitar Los árboles Ocultar follaje Vale Porque no se quita Vale Ahora Si no lo quito Es Vale Eh Espérate Porque he hecho Dos grupos Para los Arqueros Vale Ya está Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perdón Que me he equivocado Vamos a poner Estos aquí Estos Los vamos a poner En un flanco Para poder Flanquear Vas adelante Así que Vamos Para allá Vamos a salir Por aquí Para que Piensen Que estamos Ahí Estamos ocultos Todos Menos El Menos La caballería Los jinetes Vale Vamos para allá Vamos a dejarles Por aquí Para que se crean Que estamos Todos por aquí Y cuando No se lo esperen Atacamos de frente ¿Esto qué es? Vamos a parar aquí Vale Vamos a esperar Que se coloquen Estos por aquí Vale Están tardando un poco Vamos a robinar Vale Están llegando ya Vamos a esperar A que se terminen De colocar Todos A ver Vamos Vale Ya está Vamos a avanzar Un poquito más Vale Así se creen Que vamos a atacar Por detrás Que lo vamos a hacer Con la caballería Porque se van a centrar En Aquí estamos Se van a centrar En estos Vamos a rodear Por aquí Vamos a echar Hechizos Cuando pueda Esto es instantáneo Este hechizo Así que hay que Calcularlo bien Pero me parece Que a este no le va a hacer nada No sé por qué me da ¿Esto qué hacía? Vale Uepa 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 Vale Vamos a por ellos Que se encargue De su general Uy Se mandan muy lejos A estos Vamos a Retroceder Un poquito La línea Esta Y que se pongan A disparar Vale Este aquí Y este aquí Vamos a matar A su arquero De una vez Y vamos a ayudar Con este Con este aquí Vale Vamos para acá Y vamos a cargar Aquí directamente A ver Esta partida No tiene mucho misterio En realidad Vamos a ir a por este A ver Vamos a coger A este arquero Y a este Que parece Que a los otros Les está costando Vale Vamos a cargar Aquí Estos están muertos Vamos a ir A por estos Vamos a por esos Vale Cargamos Con todo Cargamos Con todo Perfecto Vamos a ir A por los A por los Arquero Se va a decir Vamos a cargar Al general Vale El general Está muerto Ayudamos Con las bailarinas Aquí Que ya sabemos Que los El fósil No se caracterizan Por ser realmente Fuertes En cuerpo a cuerpo Así que nada Hemos tenido Vendetta Vale Hemos tenido ya Vendetta Vamos a coger El liderazgo No ha muerto Creo Vale No ha muerto Bueno Vamos a mejorar El hombre este Que le vamos a poner Tiempo de recarga Vamos a ponerlo Quizá un poco Más rápido Y vamos a ir A por ellos Quiero que mueran O sea Ya esto no lo voy a luchar Obviamente Vale Hemos conseguido Una armadura Vamos a mejorar Esto Vale Vamos a ver Que mejoramos Ahora Voy a mejorar Todo esto Porque esto es Es arquero Orión O sea Puede luchar Cuerpo a cuerpo Obviamente Pero le vamos A mejorar Eso Y le vamos A mejorar Ahora La velocidad De disparo Declarar guerra Por supuesto Están en mi territorio O sea No se van a salir Con la suya Vale Vamos a mejorar Esto Que esto Mira Esto ya me da Esto me da La muralla Ya Vale O sea La muralla Ya la tengo Me refiero No Espérate No No puedo Construir Nada Tengo que Guardarme El dinero Para Reconstruir El El árbol Vale Aquí está Mi señorita Que ya va a llegar El siguiente turno Imagino que ya podré Meterla dentro De mi Dentro de mi Ejército Espero Vamos Si A donde va Este Misión disponible Metemos Es que me parece Que si la meto Vamos a conquistar El robo El robo Eterno A ver Cuanto cuesta 3000 Vale Venga Vale Tenemos Cero guarnición Donde está mi señora Aquí Metemos a la señora Construimos el árbol Que son dos turnos Nos va a atacar ahora Este Porque además Fijaos como tenemos El ejército Está medio destrozado Porque cada vez que Colonizamos una Una ciudad No sé por qué Se queda así No entiendo Nunca he entendido Por qué pasa eso Porque me parece absurdo O sea Está Está sin habitar No entiendo por qué Mira lo que va a atacar Estaba clarísimo A ver Rechazamos ataque ¿No? Se puede rechazar ataque Pues rechazamos ataque Si puedo rechazar ataque No lo voy a aceptar Vale Vamos a esperar aquí Un turno chicos Y Y lo vamos a dejar por aquí Con mucha tensión En el ambiente Nos están atacando Los Hombres bestia Nos han destrozado El roble eterno Pero se está reconstruyendo En el siguiente turno Ya se reconstruye Así que chicos Nos vemos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Como os dije en el primero Poned en los comentarios Lo que queréis que haga En el siguiente capítulo Si puedo hacerlo Lo haré Siempre que sea viable Dadle a like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos A los que les guste Total War A los que les guste Warhammer Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós